Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el dictamen que estamos por discutir es de gran trascendencia para el desarrollo económico del país y para la vida de las y los mexicanos. Es un dictamen que, si bien presentó un debate intenso en el Pleno de las Comisiones Unidas por las dos distintas versiones que surgieron, mantiene elementos de coincidencia. Y me atrevo a decir que cada diputada y diputado aquí presente tenemos la aspiración de recuperar la categoría uno en materia de seguridad aérea. Es posible alcanzar este objetivo en común si dotamos legalmente a la Agencia Federal de Aviación Civil con facultades para expedir disposiciones técnico-administrativas en materia aeropuertaria relativas a la administración, operación, construcción y certificación de aeropuertos y aeródromos civiles, así como los programas maestros de desarrollo, programas indicativos de inversiones, servicios aeroportuarios y complementarios. De igual forma, en materia de aviación civil, al actualizar el marco jurídico regulatorio, estaremos armonizándolo con la normativa internacional en la materia y con las buenas prácticas internacionales establecidas en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional para garantizar la seguridad operacional, protección, eficiencia de las operaciones aéreas civiles, así como la protección del medio ambiente. Derivado de estas acciones que votaremos, nuestras aerolíneas podrán expandir sus vuelos hacia el mercado estadounidense, volviendo las más competitivas y beneficiando a millones de personas usuarias del transporte aéreo con fines turísticos o comerciales, tanto nacionales como extranjeras. Es indiscutible la importancia del transporte aéreo en cualquier país. Es una de las industrias que contribuye al progreso económico y social de sus habitantes, debido a que facilita la conexión de personas, países y culturas, al igual que provee accesos a los mercados globales, genera comercio y turismo. Cuanto más conectado esté un país por aire, mayor será su capacidad para capitalizar los beneficios económicos y sociales que el transporte aéreo puede ofrecer. De ahí que es de vital importancia que México vuelva a tener la categoría uno. Son 38 mil millones de dólares generados por la industria, los cuales abonan al Producto Interno Bruto del país, generando más de un millón de empleos cada año. Con estas reformas seguiremos avanzando en la recuperación económica de México, utilizando a la aviación como un catalizador para el crecimiento y desarrollo. Además, estaremos generando una cadena de valor en beneficio de todas y todos los mexicanos. En primer lugar, el turismo en México aumentaría, ya que, como mencioné anteriormente, las aerolíneas mexicanas podrían expandir sus rutas y destinos, lo que podría llevar a un aumento en el número de turistas que visitan México. Esto, a su vez, impulsará el crecimiento económico del país a través del gasto en hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos. Además, la categoría uno podría atraer a inversionistas extranjeros, lo cual podrá generar mayores ingresos para la economía mexicana. A su vez, estaremos creando empleos en sectores relacionados con el turismo y la aviación, como los hoteles, aeropuertos, líneas aéreas y otros servicios turísticos. Esto podría ayudar a reducir el empleo y a mejorar la situación económica de las y los mexicanos. Por último, y sumado a estos factores, la recuperación de la categoría uno impulsará la actividad económica en el país al aumentar el comercio y la inversión internacional, lo que podría generar mayores oportunidades para los negocios y empresas mexicanas. Por otro lado, una decisión oportuna que contiene el dictamen, fruto de las negociaciones y consensos de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, es que elimina la prohibición para realizar prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros en territorio mexicano. Sin embargo, se establecen requisitos para la FAC, para que la FAC autorice que dichos permisionarios extranjeros puedan realizar operaciones de transporte de las personas, pasajeras, cargas y correo o una combinación de estas entre dos puntos del territorio nacional. Diputadas y diputados, caminemos en favor del presente dictamen en los artículos que todas y todos estamos de acuerdo, pensando en el impacto positivo que tendrán las y los mexicanos en sus bolsillos y en su bienestar. Es cuanto, presidenta. Gracias.